Hola niños, ¿cómo están? Yo soy Nani y hoy vamos a hacer un video que ustedes nos han pedido mucho en sus comentarios y es cómo personalizar ropa, cómo reformar alguna camisa que de pronto ustedes ya no usen tanto. Por ejemplo, una camisa como esta plana que no tiene ningún estampado, hoy vamos a estamparla de maneras demasiado fáciles. Para eso solo vamos a usar una esponjita o una espuma y vamos a utilizar pinturas para tela de los colores que a ustedes más les gusten. Podemos elegir colores pasteles o colores neones, lo importante es que sea pintura para tela para que después la laves y no se vaya a caer. Y vamos a utilizar camisas que tú ya tengas, que no tengan ningún estampado, en especial si son colores claros para que puedan verse mucho mejor los colores que vamos a usar. Y también vamos a utilizar cinta y un cartón para que nos sirva como de base y que así no se nos vaya a ensuciar el otro lado de la camisa. Entonces vamos a empezar con el primer diseño. Voy a empezar con la camisa de color menta y la vamos a poner por el lado que queremos que quede nuestro estampado, este lado de aquí. Ahora voy a tomar el cartón y lo voy a poner por dentro para que nos proteja el otro lado de la camisa y no se ensucie. Ahora que la tengo aquí la voy a estirar muy bien, que no me queden arruguitas. Con cinta vamos a poner una guía para que hagamos el estampado de nuestra camisa. En este caso estuvimos viendo que las líneas geométricas están muy de moda, los triángulos, entonces vamos a hacerla con nuestra cinta. Primero vamos a poner la cinta de forma horizontal aquí, más o menos en la partecita de arriba de la camisa, de un lado al otro. Vamos a hacer otra línea igual, más o menos en la mitad, igual así derechita, tratar de no torcernos. Y la estiramos. Y ahora para hacer los triángulos simplemente ponemos de una esquina hacia la mitad, un pedazo de cinta y hacemos lo mismo del otro lado, desde la esquinita hasta aquí, hasta la mitad. Y vamos a repetir lo mismo con el triangulito de abajo. Ya que tenemos nuestra guía lista, vamos a tomar la pintura de color negro para que contraste y vamos a tomar una esponjita y empezamos a pintar por dentro de la guía. Listo, ahora voy a dejar que esta pintura se seque para poder quitar la cinta y que nos quede perfecto. Mientras tanto les voy a enseñar cómo hacer el segundo diseño. Ahora vamos a usar esta camisa de color rosadito y vamos a repetir lo mismo. Le ponemos el cartón y revisamos cuál es el lado que queremos estampar. Para este diseño pueden elegir la figura que ustedes quieran. En este caso elegí un corazón porque me encantan y vamos a recortarlo en cartón o una hoja. Simplemente con la cinta la vamos a poner en el lugar en el que queremos que nuestro corazón quede estampado. Pero en este caso es al revés que la otra camisa. El color no va a ser el corazón sino alrededor. Entonces ponemos cinta que nos quede bien quietecito el corazón y vamos a pintar alrededor con colores que se ven divinos, rosado, morado, azul. La idea es que se vea como una especie de degradado, como una nebulosa galáctica. Me encantan esos colores juntos. Le vamos a poner, a ver, yo quiero que me quede aquí. Y también con la esponjita vamos a empezar a poner en diferentes lugares alrededor del corazón un poquito de cada pintura para que se vayan mezclando todos los colores entre sí. ¡Suscríbete al canal! Ahora que nuestras camisas están secas simplemente vamos a quitar la guía con mucho cuidado para que veamos como quedó nuestro diseño. ¡Me encanta! Quitamos el cartón. Vamos a ver el diseño de la camisa rosada. Aquí está el corazón divino. ¡Me encanta! Ustedes pueden ponerle los colores que más les gusten. Yo soy demasiado pastel rosadita, entonces aquí está mi estilo, pero ustedes le ponen el toque de su gusto. Ahorita vamos a quitar la cinta. Con cuidado, verifiquen que esté bien seca la pintura. Ahí quedó el primer triángulo. Vamos a quitar el segundo. Ay no, no sé cuál me gusta más de verdad. Esta también está hermosa. Son estilos súper diferentes. Esta está como un poquito más rock, como más chic. Puedes usarla con colores diferentes. Y al otro lo puedes usar como en el día que tengas una actitud más tierna. También sabes que le puedes cambiar la figura. Yo me las voy a poner ahorita para mostrarles qué tal se me ven. Y mi tip nosotras del video de hoy es que como estamos reformando nuestra ropa y todas ustedes tienen estilos diferentes, recuerden que para eso existen los protectores diarios nosotras multi estilo, porque se adaptan a todos tus panties. Si te quieres poner una camisa con una falda, con un pantalón, con un panty pequeño, con uno más grande, como quieras, para eso están los nosotras diarios multi estilo. Vamos a ver cómo me quedaron mis camisas. Ya saben, niñas, que abajito en los comentarios me tienen que contar cuál idea les gustó más. La número uno o la número dos. Yo creo que a mí me gustó más la número dos. Les mando un besito muy grande, espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y también en Snapchat. Las quiero mucho y recuerden que para nosotras, nosotras con Nani. ¡Chao!